buenos días hoy entrenamiento en bicicleta aproximadamente seis y media de la mañana y hoy vamos a hacer hora y cuarto entre hora y cuarto y hora y media de bicicleta de gravel de noche y volveremos amaneciendo vamos buenos días se ha parado esta es una de mis zonas favoritas menudo día para ver amanecer los flamencos, el cielo totalmente despejado y encima de la bicicleta Jueves 26 de agosto, 39 días para el Ironman de Barcelona y bueno, un poquito más para la maratón de Nueva York no me sale ni la habla estoy viendo que amanecer, ha sido de gusto salir en bici y hacer deporte buena chocolate, a churros con chocolate Dios perdón, paso gracias vamos a la playa, vamos a ver amanecer voilà increíble wow 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 Impresionante Hoy hemos tenido que recortar el recorrido que llevamos previsto Ana nos encontraba hoy muy bien, se ha levantado un poco mal todo suma, van a salir menos kilómetros pero bueno después de tres días corriendo de meterme ahí un día de 21 kilómetros pues siempre viene bien soltar un poco piernas, creo que al final van a salir aproximadamente hora, hora y cuarto un poquito más, pocos kilómetros porque hemos ido muy despacio pero esto recupera y suma por lo tanto, yo os dejo con este amanecer, que es increíble de verdad, increíble saludos pues nada, entrenamiento finalizado como os he dicho antes 24 kilómetros, 1 hora 10 y bueno, todos los días no son iguales hoy ha tocado el día de emociones y eso sí, las piernas muchísimo mejor mucho mucho mejor parece que no pero el salir a rodar activar un poco la musculatura también he ido mucho tiempo sobre los pedales estirando gemelos estirando un poco las piernas para ir recuperando también de estos días anteriores y... vámonos a trabajar que ya es tarde ya me gustaría seguir la realidad vaya mierda de día vaya mierda kilómetros nada, no ha salido lo que quería hacer levantarse temprano para esto no hay que ser siempre positivo esto es lo que viene siendo ¿cómo es? un abraza a farolas calla que... que ayer me dijo uno que no me... no me abrazase a la farola que me... que me podía quedar cieso que mejor me abrazase a un árbol me dice sí sí mira se me pega la cinta del casco es magnética bueno buenas chorradas hola buenos días hola como ha dibujado un icono saludos saludos bueno pues camino al trabajo y con mi recovery batido galletas de dinosaurios y un plátano saludos yo no sé cuántas veces he dicho ya saludos me quedo con la de mi niña te dejo Gracias.